Sí, totalmente. La pena máxima y además separadas, ¿no? Queremos que las separen. ¿Les dieron alguna explicación de por qué estas dos mujeres han pasado todo este tiempo juntas en la prisión hasta el momento del juicio? No, no. Básicamente fue un pequeño error que cometieron esa noche y, bueno, no muchas explicaciones. Yo no entiendo cómo es las reglas, ¿no? ¿A qué se refiere que un pequeño error? ¿A que las hayan detenido juntas? No, no, no. Acá en Santa Rosa, cuando... Por ahí yo los términos no los sé usar justamente, pero algo que no pudieron remediar después, no sé. Por ahí en otra oportunidad le podés preguntar a mi esposo y él te va a saber contestar. Su esposo, Silvia, dijo algo muy duro que hoy está en los diarios, pero que todos comprendemos el contexto y que, bueno, ahí también hubo un grave error y es la jueza. La jueza que le devolvió la tenencia. Ustedes tuvieron la tenencia de Lucio durante casi dos años y hubo una jueza que determinó que tenía que volver la mamá. Su marido dijo que es la tercera asesina. ¿Alguna vez se le dio una explicación a ustedes por qué le devolvían la tenencia a una mujer que había abandonado a su hijo durante dos años? No, nunca supimos porque nunca nos dio ella una explicación, ¿no? Nosotros, o sea, como familia, porque la que tenía la tenencia era mi hijo mayor. Su hijo mayor que es el tío, era el tío de Lucio, ¿no? Claro, exactamente, porque su papá estaba en Luján. Sí. Gracias.